Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como todos podrán saber estamos en el último episodio de Boku no Hero Academia Así es los últimos spoilers que traeremos de este espectacular manga con el episodio 430 y bueno que les puedo decir en general el episodio estuvo bastante bien ya que cumplió con una de las expectativas que tanto estábamos pidiendo debido a que si chicos tenemos time skip Ya estaremos platicando y analizando todo con respecto al final pero de inicio la verdad es que todo esto es muy nostálgico no saben cuantos videos hemos grabado de Boku no Hero Academia uno de los pilares de este canal Y el hecho de decir que estos son los últimos spoilers uff es bastante fuerte últimos spoilers porque vamos a traer review así que recuérdenlo pero aún así este es el final de una era Y bueno muchísimas gracias a Horikoshi por darnos esta gran obra con altibajos con críticas y todo pero la verdad es que siempre uno de los mejores mangas que hemos tenido y se nos va Lish, se nos va Sí, es súper raro saber que la próxima semana ya no tendremos un capítulo de My Hero y la próxima y la próxima o sea es muy extraño o similar que ya se acabó después de tanto tiempo de tener a My Hero Academia con nosotros Y bueno sé que muchos están pasando por lo mismo porque es interesante y lo mejor es que a mí sinceramente sí me gustó mucho este episodio final y probablemente tengamos un epílogo siendo positivos pero de todas formas se siente muy extraño saber que este es el último episodio Pero bien de cualquier forma muchas gracias a todos por seguirnos a lo largo de las reviews y ahora sí sin nada más por añadir comencemos El capítulo comienza directamente con las palabras de Deku y Tomura por un lado mencionando que él ya lo había destruido todo pero ahora dependerá solamente de él refiriéndose a Deku lo que suceda a partir de ahora Es así como escuchamos a Deku repetir la narración del primer episodio de hecho creo que se refiere concretamente a toda esta introducción acerca de la historia y de los héroes de cómo es que el 80% de la población obtuvo quirks etcétera hasta que finalmente él menciona que nos va a narrar la historia de cómo es que se convirtió en un héroe Esta introducción tiene algunos cambios aunque aún no son específicos por lo que en general sólo sabemos que la introducción se vuelve a repetir como en aquel primer episodio Y de esta forma se nos presenta un monólogo que hace énfasis en todo el cambio que la sociedad ha tenido debido a que la sociedad que conocimos en un principio es completamente diferente a la que se ha formado en este instante Mencionándonos que las personas no nacemos iguales cada una de ellas tiene una forma diferente pero a pesar de ello se preocupan por los demás Y estas diferencias tanto internas como externas simplemente permiten dirigirse hacia otras personas y buscar un punto en común con todos ellos Permitiendo forjar relaciones valiosas con cada persona explicando que de una u otra manera cada uno de nosotros es valioso Una de las cosas más interesantes desde esta primera página es que ya se nos muestra el time skip Aún no se nos dice exactamente para esta página cuánto tiempo ha pasado desde el momento en el que nos quedamos con Deku de 17 hasta este entonces Pero sí se nos muestra claramente el crecimiento que ha tenido Para empezar tal parece que Deku ha estado escribiendo puesto que se ve una mano con cicatrices y posteriormente también la cara del mismo Deku un poco mayor De hecho él trae un traje bastante formal De cualquier forma una de las escenas más importantes de esta primera página es que vemos a Kota Chicos vemos a Kota con el traje de la ua Yo me emocioné muchísimo al ver esta escena No sé no tengo palabras la verdad es que me encantó el hecho de que él ya sea un alumno de la ua Pero bien justamente todo esto es muy interesante porque Kota entra directamente a la sala de profesores diciendo Gran hermano mi do Oh Deku sensei ¿Dónde vamos a reunirnos en la próxima clase? Y ya con esto se nos revela que sí Deku se ha convertido en un profesor de la ua De hecho parecía el destino el que Deku tendría que convertirse en el maestro de Kota Desde un inicio desde que se conocieron cuando era tan solo un niño Pero bueno de cualquier forma enfocándonos en Deku quien al parecer sigue escribiendo Nos dice que esta es la verdad de la sociedad que él aprendió cuando tenía 17 años Ya que sí tal como se nos había mostrado desde el inicio de la historia Deku en el futuro estaba escribiendo todo lo que se nos estaba mostrando en el manga de Boku no Hero En ese instante Deku nos dice Aquel día escuché las voces de todos y eso me motiva hasta el día de hoy Si preocuparse por los demás es el primer paso para convertirse en un héroe Entonces ese día todo el mundo fue el mayor héroe Y saben esta parte me gusta porque técnicamente hace énfasis en aquel momento en el que El diálogo acerca de esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande Se cambia a esta es la historia en cómo todos nos convertimos en héroes Y este último diálogo hace precisamente énfasis en eso Pero bueno lo más importante de esta página nuevamente son todas las cosas que se nos muestran del futuro Debido a que se nos muestran los acontecimientos que pasaron a lo largo de estos años Por un lado podemos ver cómo es que Deku vuelve a casa con su madre Debido a que recordemos que los estudiantes ya no tenían que estar directamente en la UAP Porque la amenaza de los villanos había acabado Y por otra parte podemos ver que Gran Torino sigue con vida De hecho lleva él un bastoncito para caminar en este momento Y podemos ver a All Might ayudándolo Me gustó mucho esa escena Aunque por otra parte también podemos ver en otras escenas a los estudiantes Por un lado observamos cómo están en exámenes Ahí vemos a Bakugo el cual parece frustrado por toda esta situación Y por otra parte también vemos a los estudiantes en un nuevo festival deportivo Aunque no solamente vemos a los personajes más protagónicos Sino que también a otros héroes profesionales Como por ejemplo Mirko Quien está probándose en nuevas prótesis Recordemos que ella es una de los personajes que quedó más dañada después de todos los enfrentamientos Además mi ship favorito Mount Lady con Kamui Woods Vemos que continúan trabajando en equipo Y salvando el día como siempre Aunque por otro lado regresando al tema de los estudiantes Podemos ver a Choji y Koda Quienes le están dando la mano Como si estuvieran haciendo un trato O estuvieran en una especie de entrevista Junto con un científico heteromorfo Esta escena me gusta mucho Ya que nos muestra una continuidad A los sucesos de la batalla de Choji y Koda contra Spine Recordemos que todo este tema de los heteromorfos Que se había formado en este punto Demostrando que en cierta medida La discriminación hacia este grupo de la sociedad Continuaba siendo bastante fuerte Se sigue desarrollando Demostrando que a lo largo del tiempo Se esforzaron por cambiar dicha situación Pero bien También se nos muestran otras escenas mucho más tranquilas Como por ejemplo Hox y Tokoyami hablando Continuando con esa interacción de alumno maestro Que tenían que es súper hermosa Y por otra parte también a Present Mike y a Izawa Quienes al parecer fueron a la tumba de Shirakumo Además también podemos ver a Endeavor Alrededor de los integrantes de su agencia Y por otra parte Una de las escenas más importantes de todo De toda esta compilación Que es justamente Melisa conociendo a los estudiantes de la UA Por otro lado también podemos ver a Bakugo En rehabilitación Y además parece ser que el libro Acerca de los villanos se ha publicado Y están siendo bastante vendidos Cosa que me pareció magnífica Pero bueno Hay una escena muy importante Que sé que probablemente muchos ya están poniendo En los comentarios Y es que podemos ver a Kota con Eri Tomados de la mano Mientras que Mandalay los mira muy orgullosa La verdad es que esta escena se me hizo súper tierna Y sé que muchas personas querían ver la interacción Entre estos dos personajes Incluso sé que hay fanars De ellos dos Como si casi los estuvieran shippeando Pero bueno Sinceramente me gusta mucho esta escena Es muy adorable Y creo que al ser dos de los personajes Pequeños más importantes Dentro de la historia Probablemente tenían que llegar a conocerse En algún punto Y sí De hecho es curioso Que simplemente se muestren Cuando son niños Porque sabemos que después Tendremos versiones más grandes Pero esas no las contaron Claro Para que no se hagan malas ideas Son amigos Exacto Ahí son como Ay que tierno Que cute Pero bueno Ya veremos después Ya veremos después Cuando Kota Se vuelva un héroe Vemos a Ochaco y a Deku En la nieve Con unas bufandas Ahí como disfrutando Del ambiente Además de Comprez Quien al parecer Está leyendo un libro Pero bueno Enfocándonos en la escena De Deku y Ochaco Bueno pues Aún tenemos esperanza En el ship En el ship Tenemos esperanza Pero bien Es aquí donde continuamos Con la narración de Deku Quien nos menciona He podido vivir He podido vivir un sueño Que debería de haber sido imposible La historia que comenzó Cuando mi cuerpo se movió Antes de que pudiera Siquiera pensar Ha llegado a su fin Junto a las brazas Del One for All Las estas palabras Salen de la escritura de Deku Observamos una imagen Que acompaña dicha frase Que nos muestra Las brasas Desapareciendo Y si Con esto confirmando Que Deku al parecer Perdió su Quirk Y es la razón Por la cual Él no es un héroe profesional Al igual que sus compañeros Sino que simplemente Se formó como Un profesor de la UA Ahora saltamos en el tiempo Llegando hasta la graduación De la clase A Aquí podemos ver Como es que Ida Al parecer es el que se encargó De decir el discurso De graduación Mientras que Bakugo Y Monoma Fueron los que directamente Reventaron la pared Debido a que esa era La tradición Y claramente Ellos decidieron Continuarla Pero bien Regresando a la narración De Deku Justamente cuando vemos Estos eventos transcurrir Él nos menciona ¿Quieres saber Por qué sigo escribiendo? Pues Porque aún quedan Algunas páginas Es así como por fin Damos un salto brutal Debido a que ahora Nos dicen que han pasado Ocho años Y nos encontramos En el salón de clases En ese instante El profesor pregunta A sus alumnos En qué quieren convertirse En un futuro A lo que uno de ellos Siendo precisamente Dai Menciona que él Quiere convertirse En un héroe Por otra parte Otro parece ser Que quiere trabajar En el laboratorio De Hatsume Cosa muy importante Tal que parece Que ella ya se hizo De fama Además otro de ellos Menciona que quiere Convertirse en un médico Tan grande Como el doctor Yoshida Mira que A ver Yo le reconozco A ese doctor Que anduvo en Que anduvo en Pleitos muy grandes Sí el único problema Es que para convertirse En doctor Requieres Tener algo similar A Mario Bros Entonces no sé Si lo vayan a aceptar Tienes razón Pero bien Por último Y no menos importante Otro de ellos Quiere unirse A la compañía La Brava Ahí me encantó Vemos como es que También todos se superaron Inclusive la Brava Ya tiene una compañía Y todo Me fascina Me fascina Cackeando ahí No sé qué cosas O de publicidad También Claro También Bueno Publicidad De Gently Criminal Claro Regresando con el tema De Dai Y el hecho De que él quería Convertirse en un héroe Es ahí donde uno De sus compañeros Voltea a verlo Mirándolo de forma Extraña Debido a que Es un sueño De niños Para este punto De la historia Querer convertirse En un héroe Ya que nos explica Que al parecer Debido a que Actualmente Los índices De violencia Han bajado Debido a que Los villanos Ya no son Tan importantes Relevantes O peligrosos Como lo eran antes Es lo que ha hecho Que actualmente No muchas personas Quieran convertirse En héroes Además de que Es sumamente complicado Hacerlo Puesto que Las demandas De esto Son muy bajas Y los números De héroes Son muy controlados Por esa misma razón La única oportunidad Que tienes De convertirte En un héroe Es teniendo Un queer Verdaderamente Destacable Cosa que Al parecer Para el compañero De Dai Pues no tiene Y es por esa razón Que le dice Dai por favor Deja ese sueño absurdo No vas a poder Y Dai Bueno Que sad Sabes Algo interesante También que se nos muestra Creo que en este grupo De jóvenes Es que La versión De lo que quieres ser En un futuro Ha cambiado totalmente Porque si te recuerdas En el pasado Todos querían ser héroes Sin importar nada O sea Era como la carrera Más buscada Y ya los que no entraban Pues ya buscaban Otra opción Pero en este caso Gracias a la nueva sociedad Parece ser Que como Lo menciona este chico Tampoco el mundo Ya no está tan necesitado De héroes Sino que necesitas Otro tipo de héroes Como por ejemplo Aquí los doctores O trabajar en una empresa O hacer otro tipo de cosas Entonces parece que todo Se está estabilizando Un poco más Ahora con respecto A que no haya villanos Y todo esto Y villanos no tan poderosos O así No lo sé Porque siempre hay gente loca ¿No? Y los quicks evolucionan Y entonces Si algún loco Pues empieza a volverse villano No sé qué tan fácil Se va a detener Bueno Pero precisamente Se forman Porque la sociedad En cierta medida Formaba a esos villanos Cosa que se pudo ver En el capítulo pasado Por eso Si la sociedad cambió Y ahora se ayuda A sí misma Provoca que el índice De villanos Claramente haya bajado Y a pesar de que tienes razón Y puede haber algún tipo Medio loco ahí Que de repente diga No sabes que Yo sí quiero volverme villano Alguien que De hecho Una de las cosas Que puede llegar a Ser un poco mala Es que a veces Hay personas Que por ejemplo Se vuelven fan De algún tipo de personaje Y este resulta Siendo un villano Y dicen Bueno yo quiero convertirme en él Cosa que puede terminar Saliendo del libro De villanos Que publicó Spinner Y bueno Por ejemplo Ese tipo de cosas Podrían llevar a que Sí exista algún tipo De villano en un futuro Pero creo que La sociedad actual Que se ha formado Con Deku Y todos sus compañeros Permite que al menos Por este periodo De tiempo La sociedad pueda Encontrarse tranquila Y sin necesidad De realmente Tener muchos héroes Pero bien Todo lo que han conversado Hasta ahora Dai lo reconoce Mencionando que Cuando él era niño Todas las personas Querían volverse En héroes Como All Might Endeavor Deku Dynamite Incluso Best Jeans Pero actualmente Las cosas han cambiado Y el querer convertirse En un héroe Simplemente es un sueño De niños Por lo que claramente Él siente que A diferencia de sus compañeros Él no ha madurado Debido a que Ese sigue siendo su sueño Es por esa razón Que al sentirse inseguro Y claramente Después de todo Lo que pasó en clase Y como es que Su compañero se burló de él Es que decide ir Hacia la estatua De All Might Para buscar un poco De consuelo Tenemos un corte Directamente Hacia otra situación En la cual Nos encontramos Con Choji Ya que tal como Lo mencioné antes A lo largo de todo Este tiempo Él se siguió esforzando Por intentar resolver El conflicto Y los prejuicios Que había Hacia los heteromorfos Y de hecho Tal parece que Lo logró Debido a que En este momento Observamos como Es que él está Recibiendo el premio Y Mamura Debido a sus logros Y sus esfuerzos Por intentar resolver El conflicto De los prejuicios Hacia los heteromorfos Pero para la sorpresa De nadie Choji al recibir Aquel premio Lo dedica a todos Aquellos heteromorfos Que lucharon En el hospital Hace 8 años Y dice que Él solamente Se encuentra En esta posición Gracias a ellos Aquel día Cosa que también Me parece Súper linda La verdad es que Todo este capítulo Cierra varias cosas De manera magistral Como el tema De Choji Por ejemplo Además También quiero comentar Que el diseño De Choji Madre mía Es divino Pero bien Justamente Con esta introducción Por parte del diseño De Choji Pasamos al diseño De más personajes Debido a que En este caso Podemos observar A Uravity Froppy Creati E Ingenium Ahora con sus uniformes Y su apariencia Después de 8 años Y claramente Creo que Una de las que más Destaca Es Uravity Que de hecho Se encuentra En frente de todos ellos Pero madre mía Se nota el cambio A pesar de que Claramente Sigue teniendo Como que El mismo uniforme El mismo corte De cabello Su cara Si que se nota mayor Y se ve Se ve Se ve muy bonita No lo voy a negar Se ve muy linda Por otro lado Momo o Tsuyu La verdad es que Se ven un poco similar Tsuyu tiene un flequillo Y Momo tal parece Que se le desapareció El flequillo Ya que ahora Tiene nada más Mechones E Ingenium Pues se ve igual Es que tiene puesto Su traje Y la verdad es que No se le ve el rostro Ni nada Pero bueno F en el chat Aunque bueno La razón por la cual Nos enfocamos en ellos Es porque al parecer Han ido visitando Colegios dentro De todo el país Debido a que poco a poco Van expandiendo El proyecto De asesoría De Quirks Cosa que se considera Uno de los proyectos Fundamentales De esta sociedad Y de hecho Fue creado por Uraraka Y bueno Esta también es otra De las cosas Que me parece fascinante Ya que termina Por resolver Uno de los conflictos Del capítulo anterior Y es que Uraraka Sabía Que probablemente Podía hacer algo Por salvar a Toga Si alguien Hubiera aparecido En el momento justo Y le hubiera indicado Que su Quirk No era destructivo Y claramente Podía ser de ayuda Tal vez las cosas Podrían haber sido Diferentes Y es por esa misma Razón Que este proyecto Se creó Para buscar A aquellas personas Que tengan un Quirk Complicado Y de cierta forma Explicarles Que hay una manera De implementarlo En la sociedad Y que no necesariamente Porque su Quirk Parezca dañino Lo es Sino que realmente Pueden llegar a ser útiles Y pueden llegar A controlar Aquellos factores De su personalidad Que realmente Parezcan un tanto Problemáticos Para los demás Y bien Ahora llegamos a otro De los diseños De personajes Que más se luce Debido a que Podemos ver a Eri Quien al parecer Todavía no se encuentra En la UAU Al menos no ha elegido Una preparatoria Ya que su traje Normalmente siempre Lo utilizan Para los que van En secundaria Es por esa razón Que digo Que todavía parece ser Que no ha entrado A alguna preparatoria Y no sabemos Si directamente Quiera convertirse En heroína En doctora Etcétera De cualquier forma La observamos Caminando junto Con sus amigas A lo que parece ser El club de música Y por otro lado Observamos como es Que en la sala De profesores Aizawa le muestra Un video a Deku De como es que Bakugo Le está gritando A un civil Por grabarlo Muy de cerca Mira que Yo me esperaba Eso de Bakugo Bakugo no es tan bueno Interactuando Con las personas Y era obvio Que algo como esto Podía pasar Aunque admito Que debe de ser Molesto Si alguien Como que te hace así No o sea Lo entiendo Pobre Bash Sirvió de ejemplo Pero bueno Por otra parte Aizawa igualmente Comenta que Esta actitud Probablemente Lo va a llevar A que todo Aroki Lo supere En la clasificación Y bueno Justamente en este momento Se nos dice Que Shoto está compitiendo En la clasificación Explicándonos Que al parecer Shoto patrulla Día y noche Y trata muy bien A sus fans Hay que recordar Que también En el capítulo pasado Shoto dijo Que podría hablar Con todas las chicas Si hubieran venido Una por una Así que bueno Eso tiene que ser cierto ¿No? Shoto es muy educado La verdad Yo fan de Shoto Yo soy esa Yo soy esa Ay no lo amo Por otro lado También se nos dice Que poco a poco Ya lo dejaron de llamar El hijo de Endeavor Y ahora se ganó Su propio nombre Como Shoto Siendo un héroe reconocido Así que muy gut De su parte A lo que también Deku dice Que si continúa De esta forma Es muy probable Que supere A Monlady Y a Camuy Guts Además de que También podría alcanzar A Mirio Que hay que recordar Que debe ser De los héroes top Y por otro lado También menciona Que Monoma Y Honenuki También tienen Muy buenos puestos En la clasificación Hawks hizo ciertas Modificaciones Para la nueva clasificación Aunque en este punto No se deja muy en claro Quién es el top 1 Top 2 Y así Pero se dice Que Shoto Está muy bien rankeado Por lo menos ¿No? Entonces Bueno Así es las cosas De esta manera Al platicar todo esto Con Aizawa Pues él se preocupa Un poco por Deku Preguntándole Si no se siente Un poco triste Debido a que Pues todos sus compañeros Se encuentran Siendo héroes Y cumpliendo su sueño Y básicamente Deku Pues ahora está de maestro A lo que Deku dice Que no Ya que directamente Él se dio cuenta Que gracias a todo El conocimiento Y experiencia Que adquirió Pues en su único año De ser héroe Pues puede utilizarlo Para transmitir Este conocimiento A la próxima generación Y de cierta manera Sentirse Que ayuda a los demás Básicamente El objetivo de un héroe Es apoyar a otros Y pues si él puede hacerlo De esta forma Pues lo va a hacer Diciendo que le parece Una forma bastante genial De vivir De esta forma Observamos como Aizawa regaña Un poco a Deku Diciendo que tienes Que ser un maestro Más estricto Porque todos los que entran A la UAS Se sienten como que Ya van a ser héroes Profesionales Justamente de lo que se hablaba Que ya las cosas Eran mucho más fáciles En el contexto De que ya no hay muchos villanos A los cuales enfrentar Por lo que La gente estaba mucho más confiada Con respecto a esto Y también La carrera de héroe Pues ya no era tan llamativa Como antes Pero de cualquier forma Obviamente Aizawa le dice a Deku Que tiene que inculcarles Esta responsabilidad Que no sean arrogantes Y que se esfuercen Por convertirse En los mejores héroes posibles Al parecer Deku es medio barco De maestro Que ya me di cuenta Que sí Y a Izawa le dice No repruébalos a todos Bueno pero también Nos vamos de un extremo Al otro Porque Izawa le está diciendo No tú eres muy blando Y dice Ah sí entonces soy como tú Que has reprobado A todos Y no 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 O sea Así debe ser Así se enseñan Ese es a Izawa De esta manera Seguimos a Deku Y la verdad Vemos un escenario Un poco triste Ya que se nos menciona Que actualmente No puede ver mucho A sus amigos Debido a que ellos Son héroes profesionales Se dedican a salvar el mundo Y él es maestro Así que los horarios Como que no cuadran Además de que en la televisión Ve productos oficiales De Tokoyami y Kirishima Los cuales también Son héroes top Incluso un niño Por ahí por la calle Va gritando un breakable Como la técnica De Kirishima Y su nombre Entonces Pues se va viendo Como poco a poco El hombre de Deku Supongo que se fue olvidando También con el tiempo Claro Porque al momento Creo que todos lo recordaron Pero creo que ni estatua La hicieron a él Específicamente Entonces como que la gente Empezó a pensar Bueno Pues dicen Fue en su momento Sí Pero es como de No No sé Y sí Y sobre todo eso también De el héroe más grande Pues se va perdiendo Poco a poco ¿No? Porque pues Deku Tal vez lo fue en un punto Pero por muy poco tiempo Porque después ahorita Gracias a la nueva generación De héroes Pues lo están olvidando De esta manera Vemos como Deku Observa a los niños Que iban corriendo Y jugando Y ve que uno de ellos Se cae Por lo que rápidamente Acude a ayudarlo Pero al mismo tiempo El niño Dai Que había salido En momentos anteriores También acude al mismo tiempo A ayudar a ese niño Por lo que a final de cuentas Se encuentra con Deku Reconociéndolo Como el héroe Que salvó al mundo Alguna vez Es curioso Porque como te digo Se va olvidando La imagen de Deku Pero este niño Dai Pues si lo reconoce Y entonces Pues a final de cuentas Conectan un poco Y Dai le platica Cerca de sus inseguridades Con respecto a convertirse En héroe De que tal vez No tenga el potencial Para hacerlo De lo difícil que es Y de que tal vez No ha madurado Como se lo habían dicho Sus amigos Haciéndole una pregunta Que bueno Es clave para todo Boku no Hero Academia Y diciéndole a Deku Si él podría convertirse En un héroe Como All Might y él Y bueno Está claro que esta pregunta Es muy importante Porque es precisamente La misma que Deku Le hizo a All Might De hecho el propio Deku Recuerda todo esto Además de que también Comienza a analizar Un poco el quirk Del niño Dai Para ver Que tanto potencial tiene Y sabemos que Deku Pues es especialista En analizar quirks Creo que esa es Su mayor virtud Y tal vez esa sea Una de sus clases Reconocer el quirk Del enemigo Y saber cómo enfrentarlo También es muy importante De hecho se nos explica Que al parecer El quirk de este niño Le permite arrancarse Placas del pelo Es algo así como Mineta Oye entiendo Que le digan Bueno mira Potencial potencial No tienes Pero hay un héroe Profesional Que tiene un aren Me han contado No lo dijeron Pero yo os digo Pues que a lo mejor Te aceptan O puedes ir a su agencia Entonces fue con él Y bueno A final de cuentas Dice se asusta un poco Por el análisis de Deku Ya que sabemos Que él se obsesiona Bastante con los nuevos quirks Pero aún así Las cosas van bien De esta manera Deku reconoce Que es muy genial Que ahora sea su turno De darle un sueño A la gente En este caso Ayudar a este niño A que pueda cumplir su sueño Básicamente Deku Le confirma a este niño Que él se puede convertirse En un héroe Por el simple hecho De que fue a ayudar A alguien más Cuando nadie se lo había pedido Que se movió solo Simplemente porque Alguien lo necesitaba Y esa es la esencia De un héroe Así que independientemente Del queer que pueda tener Al tener ese espíritu Él siempre podrá Convertirse en un héroe Entonces Pues bueno A final de cuentas Pues bueno A final de cuentas Esto hace muy feliz Adai Además de que vemos Que la estatua de All Might Esta ya no es solo La estatua de All Might Sino que ahora Es una estatua Rodeada de otras estatuas Lo que representa Que el héroe es importante Pero todos los demás Tienen que ayudar A cargar el peso De toda la sociedad Justo lo que estábamos Hablando antes Que esta nueva sociedad Ya no toma simplemente A los héroes Como los únicos Que se encargan De toda la responsabilidad De los villanos Sino que ahora Es un conjunto De todos los que ayudan A tener una sociedad segura Y por eso es mucho más eficiente A la hora de que Ya no se crean muchos villanos De esta manera Básicamente Tenemos un final Bastante bonito De Deku Caminando hacia la UA Y diciendo que A pesar de que Si está un poco triste Por no poder seguir Siendo un héroe Estas cosas De enseñarle a los demás Y apoyarlos Y ayudarlos en su sueño Es lo que lo hace sentir bien Y lo que lo hace sentirse Un héroe en parte Por lo que a final de cuentas Al menos Él puede seguir animando A las personas Diciendo que esta fue La historia De como todos nosotros Nos convertimos En grandes héroes Terminando de esta manera El episodio Y diciendo Fin Pero no Porque justamente En ese momento Se corta todo A ver Yo habría comprado Este como final Un final bastante abierto Pero habría dicho Está bien Pero no se termina ahí Porque One Might dice No voy a dejar Que mi niño No sea un héroe Entonces Ahora si vemos El giro Que hace Horikoshi Al final Para dejar Un poco más interesante Todo esto Ya que básicamente All Might Comienza a decir Que quería encontrarse Con Deku Porque quería darle Un regalo El cual ha tardado 8 años En fabricar Diciendo que Tanto los quirks Como la tecnología Han evolucionado demasiado Y es por eso Que All Might Sostiene un maletín Y es que si chicos Una de las teorías Que teníamos Se ha hecho realidad Y es que al parecer All Might Junto con muchas personas Ayudaron a fabricar La nueva armadura De Deku Con la cual Al igual que All Might En su tiempo Ahora Deku Podrá seguir Siendo un héroe Al más por estilo De Iron Man Y de All Might Entonces Esta parte es genial Se nos dice Que hubo el apoyo De Melissa Obviamente Que ella es la crack Pero Hatsume También participó Y todo el dinerito Lo puso Bakugo Al parecer Porque obviamente Él tenía el bar Y dice Por mi Deku Lo que sea Dice Yo soy Tu Batman Si tú eres Superman Y bueno A mí Si me dijeras Con quién se confirmó El chip Al final Yo digo Bakugo Claro O sea Uraraka en sus pedos Resolviendo temas Con Togan Pero Bakugo Diciendo Dijo ¿Cuánto quieres? Exacto Por salvarlo Lo que sea Y bueno También dice Que algunos otros Alumnos apoyaron Pero el que Cargó con todo Fue Bakugo Todoroki También dijo Pues es que Todoroki dijo Pues ya Si el rubio Oxigenado Quiere poner Todo Pues ya Todoroki Está preocupado Por ser el número uno Claro De hecho tampoco Se nos dijo muy bien Cuál es el estatus De Bakugo Porque él Supuestamente Iba a tener Ciertas afectaciones En su físico Después de las operaciones Y las explosiones Pero bueno Creo que anda bien ¿No? Sí creo que sí Aunque no es en el top Porque si tomamos en cuenta Que le caiga bien a la gente Pues Bakugo Con sus reacciones No va a quedar en el top Nunca Bueno En sí Tampoco le caía bien A todo el mundo Era bien grosero Pero había fans No era grosero por la gente ¿Cómo no? Le gritó a un niño ¿A poco? Creo que sí De hecho por eso Natsu ¿Y por qué lo ama? O sea O sea ¿No te acuerdas Que el del viento Lo odiaba Porque le contestó mal? Ah sí Pero ese niño Cae ya mal Y el Natsu Estaba consciente De que él Era alguien Que no interactuaba Con sus fans Y que directamente Siempre los ignoraba Y eso era Una de las aspectos Que le gustaba De Engie Es cierto ¿Ves? ¿Ves? Piensa Pero aún así No dijeron Que Bakugo Estuviera en el top Así que piensa Liz No está en el top Pero tiene buena Clasificación No Pues no dijeron Si no me lo hubieran Dicho Sí dijeron Tiene varo Eso sí Sí dijeron Que tenía buena Clasificación Y que Todoroki A lo mejor Y lo alcanzaba Lo superaba ¿A Bakugo? Sí No dijeron A Mon Lady A Bakugo Y a Mirio Mirio A Izawa Nunca dijo Bakugo No está ahí No es cierto Sí dijo Pero bueno Dejando eso de lado Ahora sí En la última página De Boku no Hero Academia En general De este capítulo Pero en general Vemos a toda la clase A Ya de adultos Con sus trajes de héroe Yendo a salvar el mundo Y terminando De esta manera Esta gran historia Diseños geniales En general La verdad Pero bueno chicos Así se termina Boku no Hero Academia Me gusta la idea La verdad es que yo Si no quería dejar A Deku sin ser un héroe Está genial Porque había la posibilidad Se había planteado Con la armadura de All Might Y era una de las grandes teorías Que teníamos Así que Claro Creo que está justificado Aunque que se tardaron Ocho años para hacerla Supongo que le dieron Una super armadura prime O eso espero Y bueno También porque Costaba cara Y supongo que All Might Se gastó todo su money En la otra Y en lo que Baku juntaba su dinerito Para pagársela Pues sí Aunque sí La verdad es que yo Diez de diez Al final A mí me encantó Creo que es una De las pocas veces Que me he sentido Tan satisfecha Con un final Como con el de Boku no Hero Te digo que de hecho Me encanta que desde el principio Se va construyendo Como se van cerrando Ciertas tramas Que ya era Como detallitos Que necesitaba Este cerrar Horikoshi Y lo cierra Perfectamente Y sin duda alguna Me encanta el hecho De que a pesar de que Yo ya estaba intentando Asimilarlo de Deku Me sentía muy sata Al verlo ahí Como de sí me siento triste De que ellos anden ahí Y tengan sus figuras Y acción Y yo no Pero estoy bien así O sea Me dolía enormemente Aunque por otro lado El hecho de que él Fuera un profesor Me parecía incluso Adecuado Ya que como tú mencionas Una de las habilidades Más grandes de Deku Es el hecho de que Él esté analizando Los quirks Y las variantes Y dije Ah pues sí le queda Ser profesor Porque llega un niño Y dice Ah ya sé Qué puedes hacer En qué te puedes enfocar Entonces me parecía Muy bueno Deku como profesor Pero aún así Me súper encanta El hecho de que Él se haya convertido En un héroe Al final de cuentas Porque creo Que era necesario O sea Para mí Principalmente Para mí Y pues sí Básicamente Un buen final También a mí me gustó En términos generales No hubo ship Pero bueno Creo que lo importante Sí se cerró Como lo mencionas La nueva sociedad creada Los héroes top No se dijo el orden Supongo que Más que nada Para no hacer quedar mal O bien a otros Por ahí se metió a Mirio Que sí está en la clasificación Todoroki Pero dijeron No, no se sabe Quién es el número uno De cualquier forma Sí también creo que Era justo Que Deku Siguiera siendo un héroe Creo que todos lo querían Entonces Las cosas muy bien por ahí Y bueno Oficialmente Boku no Hero Academia Ha terminado Y pues así las cosas Ahora sí Así que Esto es demasiado fuerte Porque sí Hemos llegado al final De el último video De spoilers De Boku no Hero Academia Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan disfrutado Que lo compartan Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar De estos spoilers Y se enteren De que el final De Boku no Hero Academia Ha llegado Además déjenme ustedes En los comentarios Que les pareció este episodio Les gustó el final Que cosas hubieran agregado O es perfecto Para mí es perfecto A mí me encantó La verdad Pero bueno Déjenlo ustedes En los comentarios Que los estaremos leyendo Y ahora sí Recuerden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Para ver la review Del manga Y sin nada más Por añadir Bye bye Adiós Adiós